Después de dos semanitas relativamente más tranquilas, quizás tranquilas en cuanto a la cantidad de chicos, pero siempre trabajando en conjunto con la comisión y los profes, y la idea es arrancar este segundo semestre bien activo, con muchas actividades, para poder repetir y ojalá poder superar un poco lo que fue el primer semestre, que en balance fue muy exitoso, ¿no es cierto? Para esto, bueno, hay actividades planificadas ya desde este fin de semana. Sí, bueno, como te digo, estas últimas semanas en reuniones de comisión estuvimos viendo los próximos eventos ya en coordinación con la gente de Chile, con los torneos de menores, con el circuito patagónico, y bueno, ya todo lo que es el calendario hasta finales de octubre, con el aniversario del club, ya lo tenemos completo. Ahora en agosto estamos arrancando este fin de semana con un torneo de mini tenis, para los chicos de etapa naranja y etapa verde de Play and Stay, y con un torneo de mayores, como para iniciar el calendario de vuelta de actividades en cuanto a la competencia. Después en el mes de agosto vamos a festejar el Día del Niño, con un evento como solemos hacer, un evento abierto a toda la comunidad y a todos los chicos de la escuela, con la intención de colaborar hacia alguna parte de la sociedad, como puede ser un comedor, eso estamos definiendo esa parte de la organización. Y bueno, y como te digo, en lo que es el mes de septiembre ya tenemos los próximos patagónicos, nacionales G3 en Puerto Madryn, la posibilidad de hacer un G3 acá también nosotros, con lo cual estamos teniendo un calendario bastante activo, que es lo que nos motiva a estar constantemente pensando en cosas nuevas para el club. Respecto a las escuelas, ¿siguen funcionando? Y consultarle también si están abiertas las inscripciones para quienes se quieran sumar. Sí, bueno, el objetivo de este año, en el primer semestre, estuvo más que cumplido, hemos incorporado más de 40 chicos entre los 4 y 8 años, que era uno de los objetivos principales. Tenemos 35 adultos iniciales también en la escuela de adultos, así que hemos aumentado la base de gente que arranca a jugar al deporte. Por suerte tenemos algunos vacantes más, porque esta es una reestructuración constante, de repente cuando un chico avanza, ocupa un nivel en un grupo más avanzado, entonces nos permite tener más vacantes en niveles iniciales, en lo que es jardín de tenis o iniciación, pelota roja, y no queremos que los chicos se queden afuera. Entonces lo que es para chicos de 5, 6, 7 años, hay algunas vacantes, tanto por la mañana como por la tarde. Tenemos un grupo muy lindo que se está formando los martes y jueves a las 11 de la mañana, que es ideal para hacer tenis y después ir al colegio para la mañana a la tarde. Y un grupo también muy lindo de miércoles y viernes, de 5 a 6, muchos chicos salen del colegio y vienen también, así que bueno, como que continúan el día, después se caen a merendar acá, los papás también, y bueno, se genera un poco el entorno familiar del club, que es otro objetivo que estamos buscando, que lo estamos consiguiendo, estamos muy contentos con eso, que es lograr que la familia entera sea parte del club, ¿no es cierto? Profesor, para todo esto lo recomendable, bueno, acercarse a las instalaciones y hacer las consultas correspondientes. Sí, desde allá, en la esquina de San Martín y Avellaneda, está todo el mundo invitado, las puertas están siempre abiertas, Secretaría funciona de 9 a 9, así que bueno, cualquier duda o consulta, no deben pasar por el club, los vamos a recibir de la mejor manera, y la idea, como te digo, que más gente se sume a este deporte.